Con gran tono de liguilla, suerte Jorge, que sea un gran primer tiempo. Muchas gracias Lalo Luna, saludos amigos de Televisa Deportes, porque usted ya nos conoce. Y el árbitro del partido dice, señoras y señores, arranca el partido y mueven los guerreros del Santos de la Comarca Lagunera. Correcto, mal corra, viene el disparo, bote bravo, atrás, aparecen dos tiempos, rodilla en tierra, bien Jonathan Orozco. Era difícil, había muchas piernas y muchos cuerpos por delante de Jonathan Orozco, sin embargo el arquero. No sé, debería de mandarle un recadito a Martín Rodríguez, que sepa que el Charal Orrantea no es lateral por derecha y que lo encare las veces que se pueda. Cuidado, allá van los guerreros, la posibilidad, servicio hacia el frente, todavía por el centro, el disparo, un gol, gola, sude Santos. Combinación letal, Julio Furt que abre, Cabecita Rodríguez que le toca y viene la pared larga para que Cabecita Rodríguez saque al arquero y fusile materialmente para hacer el gol de los guerreros de Santos. Es un gol por México, que ha crecido muchísimo Alan Mosso, entonces ahí es un factor también. Rosales, dentro del área, Diego, saca disparo, le salió exactamente la colocación a Jonathan Orozco que aguanta a pie firme el disparo. Llega mal corra, aparece Alan Mendoza, Mendoza levanta la cara, mete el disparo, potente la pelota que revienta el travesaño, todavía Pumas. La media vuelta de Felipe Mora, abajo, rodilla en tierra, Jonathan Orozco se queda con la pelota, me parece que Jonathan Orozco se estaba equivocando. Esta es la de Carlos González. Como lo menciona Lalo Bricio, ahora sí el servicio, contacto de cabeza de Caíla, jugada nada más. Mateus Doria, ahí en la pelea, no hay ningún tipo de falta, dice el árbitro. Es para los Pumas, aquí el servicio al espacio, la posibilidad en este disparo cruzado. En el fondo Jonathan Orozco, obviamente cualquier problema que se le pudiera presentar y están metidos ahí en la disputa. El balón al espacio, el servicio que controla ya Pablo Barrera, listo para sacar el tiro. El balón que pasa cruzado, sobre la portería de Orozco. Él lo sabe que tenía una mucho mayor y mejor oportunidad para sacar el tiro. Y Pablo Barrera por eso se termina lamentando, Braulio. Tuvo tiempo en su papel. No hay fuera de lugar aquí, no hay fuera de lugar, el uno por uno, no. Servicio al área, aquí está Víctor, Arribas, trataba de ganar precisamente ahí en el juego aéreo. Balón en una serie de rebotes, se desentiende, pues sale, remate, autogol. ¡Auto gol! ¡Auto gol del conjunto de Santos! ¡Gol! Llegó el empate para los Pumas. Mateus Doria es el que se equivoca, es el que no escucha. Le dieron fuerte a Martín Rodríguez, espéranos tantito porque ya movieron. Aquí el balón para Barrera, Barrera en el encare, Barrera que quiere meter su gol en este partido. No pasa nada. Liga PPVA, Van Comer. Ahora sí, Lalo Bricio le dieron ahí a Martín Rodríguez, pero los Pumas movieron rápido. Sí, era una patada un poco irracional de parte de Furt, porque la pelota ha necesitado que si en una de esas le cae el balón va a estar en fuera de lugar. Toda la línea de defensores de Pumas sobre la de los 16.50. Aquí está Lalozano con este disparo, el balón que se escupe, no viene el contrarremate, toda la oportunidad en el servicio, remate, caen dos. El árbitro Rodríguez, ahora en corto se la termina regresando, extraordinario el gallo Rodríguez con el tiro, otra fusilata frente a Saldívar. Va a ser una buena liguilla. Osvaldo, dejando por el centro para Rodríguez, Rodríguez con la finta, Rodríguez que se mete. Jonathan con el tiro por abajo, bien, termina cerrando las piernas a Saldívar para evitar el paso del balón. Muy atento siempre y con los ojos bien puestos sobre el esférico. Saldívar sigue cumpliendo a cabalidad en su función ahí en la portería. Alonso cuando quedaron dos elementos lesionados. En liguilla parecería cliché el que sea, el que venga para ser campeón. Pues a los cuatro minutos agregados, señoras y señores, el árbitro central hace sonar su silbato.